Para un nuevo video de League of Legends Vamos a ver que tal nos va, que tal Un super saludo ahí para todos Bueno mi gente, este sería mi primer día Dándole al Lord ¿Lord? ¿Es que se llama? Pazuca, pero ¿y por qué no tienen estas tipitas? Este es mi primer día dándole al Lord Empieza la fiesta Esa es la fiesta entonces, como yo dice Super saludito ahí para todos Vamos a ver, a la W A la Q mando un ataque, oh que chévere Que chévere Este es mi primer día dándole al Lord ¿Qué es lo que me encuentro? ¡Guátenla! En League of Legends controlas a un campeón Un campeón es una figura heroica que lucha en los campos de la justicia Los campos de batalla de League of Legends Una decisión táctica invocador Ah, pero mira que chévere Que pasa, Javi Hola, hola, ¿cómo están? Un super saludo ahí para todos los que están En este directo Así tempranito Déjame si todo va bien por ahí Este es mi primer día dándole al Lord Al League of Legends La fortuna no sonríe a los negros La fortuna no sonríe a los negros Que chévere Toma Toma Bombita pa' ti Ah, el evento Sí, le estoy dando aquí por primera vez Yo nunca había jugado a esto Me mata también Me mata también Que te maten Me landieron Ah, pero reviví Ah, pero qué chévere ¿Podrás gobernarme, invocador? Antes de avanzar deberías esperar a tener más surgidos Eso me da muy buenas vibraciones ¿Qué es lo que? Porque loco yo no soy Voy a llenarme Loco yo no soy Loco yo no soy Loco yo no soy Lo que estoy contigo, abusador Déjame tranquilo Una decisión táctica, invocador Oye, mamá Una bendición táctica Oh, pero mira Qué chiquiliri Ah, aquí son las cuatro en México Ah, en México son las cuatro No, aquí son las... Aquí son las cinco Recorre, recorre, recorre Cuéntate ahí Hoy estamos traviesos, eh Claro Muy travieso de noche Este tipo será, qué poderoso Oye, qué chiquito lambí Eso se llama lambete Bueno, mi gente Es mi primera vez dándole al Lord Al League of Legends Antes de abandonar Deberías esperar A que lleguen más súbditos Turos Claro No me meto ahí Vamos a ver Que se vayan llenando Una decisión táctica, invocador Claro Una decisión táctica Ah, emperoto en la cuatro Y... Y te matan también Y te matan también Hoy estamos traviesos, eh Bueno, así Antes de avanzar Deberías esperar A que lleguen más súbditos El objetivo de League of Legends Es traspasar las defensas Del enemigo Y destruir el nexo Situado en el núcleo De su base Ah, ok Ese es el truco, entonces Ah, saludos de Colombia Un super saludo Ahí por aquí Con razón por allá Vamos a ver 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 Ah, oh, no Y voy para allá Buscar mi pedazo de pastel Uff Ah, pero que... ¿Qué tal ya? Hoy en level 100 Ah, qué tal Ah, pero se ve interesante Se ve interesante El League of Legends Lo veo... Lo veo chévere Está chévere Está chévere Pero este tigre ¿Qué es lo que tiene este tigre? Está chévere El punto de toque Yo no entiendo No entiendo la temática todavía No sé de qué trata No sé de qué trata Ay, buenos días Chile y sol Ah, pero miren Ahí es que viene la cosa Ajá, vale Desbloqueado ¿Qué pasa? Que aquí Ah, ver habilidades Seleccionar Creo que esta tipa está heavy ¿Cuál ustedes me eligen? ¿Cuál ustedes me recomiendan? ¿Cuál ustedes me recomiendan de este? ¿Cuál sería la... La mejor para jugar la tipa? Porque con la tipa yo me lleno Ahora sí Ah, pero qué pasa Que no se vean los... Los chat Tienen que verse Los chat de los suscriptores Chat, chat Ahí Tiene que verse Suscriptores Ventana de chat Tiene que verse Ahora sí ¿Cuál ustedes me recomiendan? De todo eso ¿Cuál ustedes me recomiendan? Ver las habilidades Vamos a ver Porque este tipo Habilidades Dificultad Magnum Que se yo qué No sé Creo que lo voy a dar con la tipa Vamos a ver con el tipo Este tiene Pila de level Menos Ajá Ahora es el de la recompensa Vamos a ver con este entonces Ver las habilidades Me falta una caja Ajá Bueno, no voy con este pero Seleccionar Solo yo puedo llevarnos a la victoria Vale Ahora sí Iniciar ahora Vamos allá Siempre me estaba preguntando yo a la persona Que por qué el juego Se me pone así Recibe la bienvenida a la grieta del invocador Gasta tus puntos de habilidad Ah, ok Ah, ok Entonces en que yo lo gato Ah, yo soy criaderos Criado Gato tu punto Ah, me olvidas Sube En este campo de la justicia Hay tres calles Cada una de las cuales Tiene sus torretas Inhibidor Y oleadas de súbditos Ah, pero qué chulo Vamos a ver Qué más El W Nada Nada Por aquí Aquí que tiene este Ataque No, no, no Comprar Ah, ya Ahora sí Estamos listos Vale Está allá que tengo que ir Abajero Abajero Ah, ok Nítido Yo entiendo, yo entiendo Esto no es andar como Como entre lento y rápido Como un 3-2 se ve Como un 3 Pero ven acá, tan rápido Corre por tu vida Pero este hombre lobo, ven acá ¿Y tú no eres caperucita que le caes atrás, ni malo? Ah, mira como se ve, como medio lento Y entonces Ah, que la de yo cojo Ah, pues yo no sabía que yo corría a la D Ok, ahora sí Ahora sí Creo que me da la F Que todavía no sé Vamos a ver ahora Ah, pero aquí está mi corillo Yo ya, porque ya fui ya solo para allá Antes de avanzar deberías esperar a que queden más últimos puntos Entonces ¿Qué me da esto? Corre, corre, corre Ah, recién me acabo de unir al Lord Está muy poderoso Los niveles adicionales permiten a tu campeón mejorar sus habilidades Yo voy a ver a quien tú le va a caer atrás Antes de avanzar deberías esperar a que lleguen más súbditos tuyos No descansaré Me mata Haz recuperación de la pasadora del invocador ¿Y qué yo hago? ¿Y cómo yo mato a este equipo? Ah, lo veo y no lo creo Kino dice Kino Gamer No sé, pero es así que se ve Se ve como machucado Esto se ve como medio machucado ¿O está bien? Va bien, se ve como raro Soy tu fan de los videos del criadero Ah, gracias ahí por el apoyo Yo lo veo como medio machucado a esto ¿O son cosas mías? Como que se ve la pantalla como entre Entre qué sé yo Entre qué sé yo y no sé qué Esta bandida Ay, que ya tengo más puntos Ahora sí, tú Ahora sí, vamos a hacer la W Vamos a hacer ahora la W Dios Se van a dar más chuketa, Javier Ahora sí Esta vez Deberías esperar a que lleguen más Las bellas Ey, True ¿Cómo estás? Súper saludo ahí para ti Yo veo a este personaje Como que va como brincando ¿O son cosas mías? O es así que se mueve el juego Creo que va bien Ah, que no se escucha nada ¿Cómo que tú? Hola, hola, hola ¿No se escucha? Ah, sí, se escucha Tienes que subir tu micro ¿Se escucha? Pero aquí me dice que se escucha Aquí me dice que se escucha Aquí me dice que se escucha bien Se escucha nítido ¿Cuál es la temática de este juego, verdad? Por fin Tienes que escucha No, 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 no. No sé, ¿es el String Lab o cuál? Ah, String Lab String Lab ¿Dónde va para allá? Ahora sí Y ahora estoy pagando el truquito, tú Deberías esperar a que lleguen más súbditos tuyos Destruye el inhibidor enemigo que ha quedado al descubierto Ok No sé No toleraré el truquito Antes de avanzar, deberías esperar a que lleguen más súbditos tuyos Oh, me la enviaron Ah, tengo curiosidad String Lab String Lab Sí, String Lab Ay, que no me voy a rendir Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos a buscar problemas Vamos a buscar problemas, muchachos Sí, String Lab Tengo claro mi destino Tu equipo ha destruido una torreta Vamos a ver, vamos a ver Y con qué yo me lleno, aquí Con qué yo me lleno, más o menos, aquí A mí me voy Os mataré con mis manos Ahí está Ahí está Ahí está Que estamos activos aquí Qué tal, un súper saludo ahí para todos Dándole un poco aquí a Al Al League of Legends Encuentro sensuales, subí a nivel, vale Vale, todo vale aquí Terminé, pues Que no hay nada por mí Iniciar ahora Mmm Criadero Javier Ah, mira, mira ahora aquí Aquí la hora Son las 5 y 39 Aquí ahora mismo Ahora mismo son las 5 y 39 Aquí en mi país Recibe la bienvenida a la grieta del invocador Abre la tienda y compra un objeto Ah, pues yo puedo comprar objetos aquí En la tienda hay muchos objetos a la venta Algunos de los cuales son componentes de equipo más potente Listo Matas súbditos enemigos En eso me gaste todo el dinero, los 500 pesos Bueno, pero tengo 3 por lo menos Ahora sí En eso me acabo de... En eso me acabo de gastar todo el dinero Todo el dinero rico Tengo claro mi destino Está, yo lo tengo claro Lo que hice Lo que hice Tengo orden Tengo orden Antes de avanzar deberías esperar a que lleguen más súbditos tuyos No descansaré No descansaré Despeja las torretas frontales Ahora sí Hola Hola Justin Super saludo ahí para ti Justin Nada de cometer errores Gasta tus puntos de habilidad Estate alerta alrededor de las torretas en el No No Medio alinguete ese Demasi Este juego es muy difícil No sé, te matan de nada aquí Aquí te matan de nada La puerta es lo más importante La puerta es lo más importante La puerta es lo más importante También puedes no ir Adiv kommer Obro Podrábamos Un predicted Ok Yo entendí macho Te matan también A ver A ver Te voy a botar a Carlos Como estás Carlos Un super saludo ahí para ti Las torretas saldrán en defensa de los campeones Amigos que estén siendo atacados Para que no hay suerte aquí Por la belleza Hazte un camino Ah 150 de vida Ah ok Tengo que parar la segunda Estaba en ese edificio Estaba en ese edificio Esto ha sido difícil Que maldito Ha muerto un enemigo Pueden aparecer campamentos De súbditos neutrales A ambos lados del mapa Saludate de Nicaragua Un super saludo ahí para ti Con otro más Y te da un lambeto Despeja las torretas frontales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero lo que necesito elever ahora mismo! ¡No toleraré la cobardía! Fripe un poco, usador. Las torretas saldrán en defensa de los campeones amigos que estén siendo atacados. Eso se llama patica, pa' que te tengo pa' huir. De cara tirada, oye eso. Ay, que ahí uno se retira. No sabía eso. 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 Eso es lo que ustedes quieren Los verdaderos canquiñeros Eso deja durísimo ¿Dónde yo me lleno aquí? Quédate aquí, quédate aquí wey ¿Dónde tú vas? No, no, no Te lamban también No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Con qué yo me lleno aquí? Corre por tu vida Javier, eso se llama No tengo poción ni nada No tengo poción ni nada Pero yo tenía que comprar pociones o cositas así No, no, no ¿Retirado para dónde, muchachos? ¿Retirado para dónde? Vamos a ver Llénate No, no No empieces gastar tu oro ¿Cómo estás? Omar, un súper saludo para ti Bueno, pero tengo un dinerico Creo que lo puedo gastar ¿Por qué? ¿Por qué no es cheta? No sé Yo soy, yo soy nuevo aquí Soy nuevo aquí En En el oro Comprado Vamos a ver Conjunto de objetos Recomendado Tu equipo ha destruido una torreta No sé qué es esto Ni qué me da Cero No olvides gastar tu oro Destrucción Los objetos Eso es lo que yo tengo que comprar 125 de vida 300 de vida Cositas así es que yo tengo Con cositas así es que yo tengo que andar Que me den Pila de vida Pila de vida Pila de vida Ahora sí, tú ves Cositas así es que yo tengo que tener, tú ves Vamos a comprar otra que lo que es Después del mar Yo tengo de estas Creo que tengo de estas Creo que compré de estas Ah no, yo tengo de estas Tengo de estas Tengo de estas Tengo de estas ¿Cuál me falta? Lo creo que ahí está bien ¿Qué más te voy a comprar? Alma Ya estoy listo creo Vamos a ver Claro que estoy listo Estoy grande Vámonos de aquí Si estoy listo o no? Se acabó Si, ahora sí Debo encontrar mi destino Hola Raikon ¿Cómo estás? Se ve que voy fuertísimo Para allá Ahí me atreve ahí Nunca debes rendirte Nunca debes rendirte Y nunca varé Y nunca varé Mueve este Javier que te mata Ufff Se metí en el hoyo salsi pues Ahí, 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 tú ves Y entonces ¿Por qué yo no cojo esto? Al 6, al 6 Al 3 que es lo que hace Al 2 Nada Entonces ¿Con que me lleno? Ativa mi gente ¿Por qué yo no me lleno? Me va a matar, normal Abusador 7 7 Ufff ¿Con que me lleno yo aquí? O sea, yo compré muchas cosas aquí Yo compré muchos objetos Vamos a decir, ahí, 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 en el inventario, ¿qué? No olvides gastar tu oro Diego, Diego, activo No, que no me dejan Intento por el cliente Uff Estoy perdiendo todo aquí, vamos allá ¿Qué? Os mataré con mis manos Vuestra torreta ha sido destruida Ha muerto un aliado Ser testigo Y no se pierde los traseros Se de la verdadera C- Ser testigo De la verdadera Vamos allá que es lo que necesito Todos los objetos Que es Adicional Conjunto de objetos Se convierte en Nada Recomendado Vamos allá Sillo básico Ha muerto un aliado Ha muerto un enemigo Especial No olvides gastar tu oro Trameo 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 ¿Qué me da esto? Racha del enemigo Se acabó Ha muerto un aliado Ya Vámonos de aquí Ah, el Yomar El Yomar está durmiendo ahora Está durmiendo ahora el Yomar Creo que te va a tomar golpe el de Destricción enemiga Se arrepentirán de enfrentar Tengo claro mi destino Racha del enemigo Racha del enemigo Ahora sí Nada de cometer errores Racha del enemigo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Álvaro! Un super saludo ahí para ti Gracias ahí por el apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me di cuenta cuando reviviste No olvides gastar tu oro 1, 2 1, 2 1, 2 1, 3 1, 3 1, 4 1, 4 1, 4 Este es Nicaragua Vamos a comprar entonces... Objetos ¿Dónde está? Lo de vida Vamos a verlo aquí Por eso no es que yo tengo los 3 Ahora no puedo comprarme No, de aquí ya Ha muerto un enemigo Hazte un camino Se ha arrepentirán de enfrentarse a mí Se ha arrepentirán de tu asesinato Se ha arrepentirán de enfrentarse a mí Se ha arrepentirán de mi esto aquí Tu equipo ha destruido una torreta Aniquilados Enfréntate a mí Llámame villano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!